Hoy amanecí contento Amanecí contento Hoy yo me voy de rumba Voy a gozar mi vida No sé si mañana estoy en una tumba Amanecí contento Hoy yo me voy de rumba Hoy voy a gozar mi vida No sé si mañana estoy en una tumba Y yo voy a beber Hasta que me saquen malo Y yo voy a beber Hasta que me saquen malo Que no venga nadie a reñerme el momento Me siento bien, amanecí contento Ya no hay llanto, no hay dolor, no hay sufrimiento Si fue lo amigo falso Que Jevi me siento Estoy feliz Que Jevi se siente Amar tu vida No pienses tanto en la muerte Date un consejo Y despega tu mente Y busca un buen ambiente Con gente diferente Amanecí contento Amanecí contento Hoy yo me voy de rumba Hoy voy a gozar mi vida Hoy voy a gozar mi vida Hoy voy a gozar mi vida No sé si mañana estoy en una tumba Y yo voy a beber Yo voy a beber Hasta que me saquen malo Y yo voy a beber Yo voy a beber Hasta que me saquen malo No le pare a la envidia ni la maldad Si tu progresa siempre de ti van a hablar Tira pa'lante y no le pare a nada Y no deje que en tu vida nadie vaya a mandar Estoy feliz Que Jevi se siente Amar tu vida No pienses tanto en la muerte Date un consejo Y despega tu mente Y busca un buen ambiente Con gente diferente Amanecí contento Hoy yo me voy de rumba Voy a gozar mi vida No sé si mañana estoy en una tumba Zumba Amanecí contento Hoy yo me voy de rumba Voy a gozar mi vida No sé si mañana estoy en una tumba Y yo voy a beber Yo voy a beber Hasta que me saquen malo Hasta que no pueda más Y yo voy a beber Yo voy a beber Hasta que me saquen malo Secreto, secreto 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 Hey Vuelvo y te lo digo ¿Qué? El fuerte, fuerte El fuerte Ya tú sabes Nosotros estamos en desfile Con nosotros no DJ Samy DJ Samy Música buena Pa' gente buena Pa' gente buena Ja, ja, ja Cromo Lolo J Sigue apotando a mí JPE Nosotros somos humildad récord Ja, ja, ja Eduardo D kidding Eduardo J es Jeric Aibar Zumba 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 легко oe Kun Zumba ay Zumba 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 Easy Ich To